Pero bueno, hablando de exigencias, damas y caballeros, no se va a quedar con la selección mexicana. Ricardo, el Tuca Ferretti ya lo dijo el dueño de Tigres, ya lo dijo el presidente de los Tigres. Tú no te vas hasta que cumplas tu contrato, así que el Tuca Ferretti oficializó. La Federación Mexicana lo oficializó el día de hoy. O sea, hemos perdido el tiempo. Y como Karim lo dijo hace varias semanas o meses atrás, era una pérdida absoluta de tiempo dársela a este señor en lugar de ya estar buscando a alguien que sí va a poder darle continuidad a la selección mexicana rumbo a Qatar. Que hay que ser honestos, el mismo Tuca había siempre dicho que no, que no, que no, que no, que no. No solo le tenían que pagar la cláusula de rescisión, que era bastante dinero, pero también el dinero que le tenía garantizado Tigres a él como director técnico de ellos, que tenía un contrato de tres años. Siempre fue honesto el Tuca. Ahora él decía, si convencen a Tigres. Y la verdad que quedó bastante claro con el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol hoy que Tigres nunca tuvo la intención de cederle al Tuca y que simplemente se lo prestaron hasta noviembre. A ver, yo les platico el siguiente escenario. ¿Ustedes creen que Tuca no le fue a decir al dueño del Tigres, tú di que no me quiero ir para que yo no sea el malo de la historia? Si el Tuca Ferretti se cansó en rechazar a la selección mexicana, ¿por qué le estaban ruega y ruega y ruega y ruega? Bueno, el fin. Ahora, se supone que ya hicieron 24 entrevistas. No va a ser el técnico del Tri. 24 entrevistas. 15 de ellas en el extranjero, decía el otro día, hace unos días John de Luisa, y ahora ya empiezan a tirar otros nombres a la mesa como la del Tata Martín. Según esto, el Tata Martín es el que lleva a la delantera entre los candidatos del Tuca. ¿Quién va a ser el técnico del Tri? No sabemos, pero el futuro es incierto. Pero mañana tendremos el video de Karim aventándose en el bungee. ¡Eso, Karim vendiburú! No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.